Nosotros podemos claramente dividir a nuestros clientes en dos tipos de gente que viene a empeñar. Hay algunos que empeñan poco, pocas veces, no son recurrentes, pero que significan más o menos un 10% de los empeños que recibimos. Son personas que realmente necesitan dinero y vienen a vender su bien. No encuentran en el mercado quien se los pague. Entonces vienen como que a pedir un préstamo y nunca los volvemos a ver. Y el 90% de nuestros clientes, de los empeños, corresponden a clientes que revuelven, que verdaderamente toman préstamos y tratan de pagarlos. De esos clientes, el 92% recuperan las prendas y pagan puntualmente sus intereses. Y es muy impresionante esa, pues yo que he estado en muchos momentos en otro tipo de instituciones financieras, en estos niveles socioeconómicos, ese nivel de morosidad es francamente excepcional. No somos una casa de empeño técnicamente, somos una institución de préstamo prendario. Sé que el acto de empeñar es el mismo en ambos, pero nuestra lógica y filosofía es distinto. Lo que nosotros buscamos es, uno, que el cliente siempre pueda recuperar la prenda, porque la prenda vale mucho para él. Y segundo, si no lo puede recuperar, la vendemos al mejor precio posible y tenemos todo un esquema de comercialización. Nos cobramos el crédito con sus accesorios y el vuelto, por decir lo que sobra, y técnicamente se llama demasía, se le paga al cliente, de tal manera que nosotros nunca hacemos utilidades por actividad comercial. Simplemente el 100% de nuestros ingresos son intereses cobrados.